Y caigo al vacío, no hay realidad Ven a mirar, un cielo se abre ante mí Cuando vengo, voy, lo tengo que pedir Easy go, easy go, let the high, let the low Donde sobre el viento, no me importa nada A mí Madre, ya sé matar Aunque solo fue una vez A un ser vivo destrocé Madre, la vida comenzó Más lo he dejado, hoy me alejé Madre Te ruego no llorar, si ves que del camino ya me borro Por favor, por favor, cual si no te interesará Tarde es, mi día llegó Y el mar se va a clavar en mi esquina vertebral Adiós, adiós todos Yo ya me voy A fundirme con un rostro de verdad Madre No quiero reposar Tal vez fuera mejor no haber nacido Puedo una silueta pequeña contemplar Caramús, caramús, armarás un pantangón Bueno, si se teña, se le broma cerca de mí Galileo, 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 Galileo Figaro Ah Has pensado que puedes mis ojos quitar Sé que piensas amarme, me abandonarás Oh, nena No lo lograrás, nena Me salvaré, solo es hallar mi salida No hay más realidad Nadie cree en mí No sé de verdades Nada es importante Para mí No hay más allá de mí No hay más allá de mí No hay más allá de mí Era un versículo